¡Suscríbete al canal! 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 Y aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, será, será Será, será la luna Será, será, será Será, serán las ganas Y me quedé en suspenso Con una historia breve Con la esperanza guardada Con un bolsillo roto de pantalón Entre rinferos y mil de mis decepciones Al entergado en el tiempo Obsesionado con verte Siembro que cierro mis ojos Se marchitaban mi mente Será Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será Será, será la luna Será, será, será las ganas Será, 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 será... Gracias por ver el video